Raza, este es el primer video de la serie, checando por qué no hay chispa en mi motocicleta. Miren Raza, para checar, si hay chispa, porque si no hay chispa, pues no va a encender nuestro motor. Para que nuestro motor encienda, se ocupa gasolina y se ocupa chispa, ¿sí? O se ocupa calor, el calor no lo proporciona la chispa y por lo tanto se enciende la mezcla dentro del motor. Entonces, uno de los motivos más frecuentes de los por qué no enciende un motor, es porque no hay chispa. Y este se puede ver a varios factores, como lo puede ser la bujía, puede ser la corriente que viene de la bobina o que la bobina no esté proporcionando corriente. Puede ser el CDI, puede ser el sensor de posición o la bobina captadora, como la quiera llamar. O bien, puede ser también el generador o el estator del generador de nuestro motor. Entonces, el primer video, se va a tratar de checar este aditamento que es la bobina. Directamente vamos a checar, aquí no se ocupa hacer mediciones, no se ocupa un multímetro, no se ocupa nada. ¿Por qué? Porque todo es aquí, es visual, ¿ok? Entonces, todo es, ¿hay o no hay chispa? Eso es nada más lo que nos vamos a preguntar. Entonces, si hay chispa aquí, es que, pues, está todo bien y puede ser el suministro de gasolina que está en nuestro carburador, que está en la punta de mi dedo. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Va a ser después otra serie de pruebas. Ahorita nos vamos a enfocar en ver si hay chispa en la bujía, ¿ok? Entonces, ya hice un video anteriormente a esto, que lo hice un poco, pues, más rudimentario, más a la y se va, pero ahorita ya lo vamos a hacer un poco más técnico. Vamos a revisar primero si hay chispa o hay corriente proveniente de la bobina que viene siendo en este cable, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Entonces, lo que voy a hacer yo es retirar el capuchón, este, miren, le dan vuelta y es como un tornillo. De hecho, en la parte de adentro es un tornillo y se desenrosca y va a salir, miren. Ahí está, ya sale. Ahí está. Entonces, le quitamos lo que es el capuchón a nuestro cable. Déjenme ponerle el forro a esto. Ahí está. Entonces, aquí lo voy a poner en el suelo. Entonces, lo que vamos a checar es que si de ahí del núcleo o del cable, pues, brinca la chispa hacia cualquier lado. Lo podemos poner aquí en el motor, lo podemos poner directamente en la bujía. O, bueno, en la bujía no lo pongan porque si está dañada la bujía, pues, no va a brincar la chispa. O bien va a brincar, pero no va a encender. Ahorita les explico otras cuestiones con respecto a la bujía. Aquí se trata de ver si hay chispa en la bujía y es lo único que vamos a revisar. Primero, checo si hay chispa aquí en la bobina, ¿ok? Entonces, yo voy a apagar el flash para que ustedes alcancen a apreciar a ver si se ve en la oscuridad. De hecho, estoy grabando de noche para que alcancen a apreciar la chispa, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a apagar lo que vendría siendo el flash y vamos a hacer la siguiente toma haciendo un brinco de chispa aquí mero, aquí mismo en la cabeza de nuestro motor o en cualquier parte metálica que esté haciendo tierra o masa, ¿ok? Así que, Raza, espérense la siguiente toma. Bueno, Raza, miren, ya hice una prueba aquí con el flash y sí se alcanza a apreciar. Fíjense muy bien ahí en la punta del cable, en el centro de la toma, ahí está el cable. Pues ahí lo atoré entre las ventilas de nuestro, o de la cabeza de nuestro motor. Entonces, ahí vamos a ver cómo brinca la chispa. Fíjense muy bien, voy a dar al arranque y aquí, pues claramente, pues mi motocicleta está en buenas condiciones y va a haber chispa, pero en caso de que haya algún problema, pues no debe haber chispa aquí. Entonces, fíjense muy bien, ahí está. Ahí se alcanza a apreciar lo que vendría siendo la chispa de la bobina. Quiere decir que ahí sí hay chispa. Y aún así, habiendo chispa aquí, no enciende, quiere decir que el problema está en la bujía. Así que, vamos a sacar la bujía y vamos a hacer una pequeña prueba y ahorita voy a explicar algunas situaciones que se puedan dar en nuestra bujía. Bueno, Raza, miren, vamos a explicar algunas situaciones con la bujía. En este caso, la bujía puede presentar varias fallas. En sí, la mayoría de las bujías presentan la falla de que se agrieta esta porcelana o esta cerámica y empieza a brincar la chispa por ahí y brinca, pues a lo que vendría siendo el cuerpo de la bujía y no necesariamente brincaría aquí donde están los electrodos. Entonces, a nosotros nos interesa que la chispa esté aquí, más no brincando por otro lado aquí en el cuerpo de la bujía. Entonces, eso es lo que tenemos que checar, que no esté brincando la chispa en otro lado. O bien, en ciertas situaciones, la bujía entra en cortocircuito y o se quema y ya no conduce la electricidad, entonces ya no hay chispa. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar lo que vendría siendo la bujía en el capuchón y, pues, recargarla a un lugar donde, pues, haga contacto con la tierra o bien con el negativo. Entonces, lo que voy a hacer yo aquí es colocarla. Ahorita la vamos a colocar en un lugar donde alcancemos a apreciar, pues, de forma correcta lo que vendría siendo, pues, la chispa. Y ahí les muestro el video. Miren, raza, ahí está la bujía ya colocada. El problema aquí es que apenita se alcanza a apreciar la chispa. Bien, le voy a dar arranque y van a ver cómo brinca la chispa. Ok, ahí se alcanza a apreciar lo que vendría siendo la chispa. En este caso, si hay chispa aquí, pues, ya el problema sería de suministro de gasolina, que tenga un exceso de gasolina o una deficiencia de gasolina. En este caso, estamos haciendo la prueba de la bujía, ¿ok? Estamos viendo si hay chispa en el cable y si hay chispa en él o en las terminales de la bujía. Entonces, en este caso, si hay, porque ya estamos conscientes que la motocicleta está trabajando perfectamente. Entonces, aquí no deberíamos de tener un problema. Pero si ustedes no tienen chispa aquí o no tienen chispa acá en el cable, pues, tienen un problema más arriba. Entonces, más adelante vamos a ver otro tutorial ahora de cómo, pues, checar lo que vendría siendo la bobina. Ahorita nada más nos enfocamos en la pura bujía, tratando de no hacer videos muy, muy largos. Entonces, raza, ahí nos vemos. Hay que colocar la bujía nada más y todo bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!